Y si te llama, déjalo que llame otra vez Si vuelve y llama, no se gasta batería con un ex El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo, si no cumple con su empleo Que no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo, si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Que él se descuida y yo te robo, 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 robo Si te tiras yo te cojo, 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 cojo A las seis yo te recojo Los aros me combinan con los zorros No quiero comerte mami, no es alto Y si no tienes donde dormir en mi cuarto te alo Y si te llamas, dígalo que llame otra vez Si vuelves y llamas, no sigas tu batería con un ex Mami, ponte más culo si tú quieres Baby, ponte más teta si tú quieres Una palda bien corta si tú quieres Haz lo que quieres, cuando lo quieres El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo, si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo, si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Él se descuida y yo te robo, 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 ey Si te tiras yo te cojo, 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 ey A las seis yo te recojo, los cerros me combinan con los zorros Yo quiero comerte, mami, no es acto Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te jaló Y pa' conseguir todo lo que tú tienes, mami, tú te has jodido Y cuando subas tu foto en Calvin, que no se haga el dolío Pa' dormir mal contigo, prefieres morirse frío Pa' saltarse cosas, prefieres saltar al vacío No déjala vivir, que hasta su teclado tiene espacio No le des hora de volver, tú no eres un Casio Bienvenidos al, al bloque Cerebro, dímelo a Blow John L. Diver, Jorrique Music Yeah, 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 yeah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste, un teteo se le pasa Allá va con su culota Ay, cuando sale hay un Bogota Ya no te quiere papi, entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo Ey, ella misma dice, préndelo Ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo Ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo Allá va con su culota Ey, 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 ey Gracias por ver el video.